Para qué seguir Si he perdido tanto en el amor Enamorarme ya no es la opción Por eso te lo tengo que decir No, no quiero ilusionarte Solo quiero pasarla bien Sin enamorarme Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir No te mentiré No quiero nada serio ahora Solo contigo pasan las horas Oh, sé que te acostumbrarás Yo no pretendo que te quedes sola Que la pases rico conmigo Siéntate explicaciones, cariño Porque en el amor existen fallas Porque en el amor existen fallas Yo, yo no nací para amar Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí No, conmigo vas a llorar Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Quiero que me entiendas lo que digo No, conmigo No puedo ofrecer No puedo ofrecer nada especial Que recuerdes que lo sucedido No hay amor No hay amor Todo es superficial Yo no quiero herirte Yo no quiero herirte No quiero lastimarte No busco nada en serio Y no quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Yo no quiero herirte No quiero lastimarte No busco nada en serio No quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Hey yeah, la FM que termina baby, un top of the world, Elio Feliciano, el Mac de Oz, con el maestro Yeltsi, Colombia y Puerto Rico baby, la 409 Studio. ¿Tienes eso para mí? No, no vas a llorar y no quiero hacerte sufrir.